¡Vamos, Gato! ¡Vamos, Gato! ¡Vamos, Rayar! ¡Vamos, Rayar! ¡Vamos, Rayar! ¡Vamos, Rayar! ¡Uy! ¡Alegría! ¡Eso! ¡Bien, Pico! ¡Oye, ese no lo había visto! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡No! ¡Arriba las manos, Rayar! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que me sea, hermano! ¡Qué lindo que me sea, hermano! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Viste cómo se llevó sin golpes! ¡Una belleza! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ábrete, ábrete! ¡Sobrino! ¡Bien, mijo! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Vale! ¡Sóctelo! ¡Bien, mijo! ¡Eso, mijo! ¡Métele! ¡Métele, Brian! ¡Brayar, ya es tuyo! ¡Brayar, ya es tuyo! ¡Brayar, mételo! ¡Qué lindo! ¡Bien, mijo! ¡Bien, mijo! ¡Bien, mijo! ¡Bien, mijo! ¡Arriba las manos, huevó! ¡Bien, mijo! ¡Bien, mijo! ¡Bien! ¡Vamos, Brian! ¡Vamos! ¡Bien, mi hijo! ¡Bien! ¡Mete más! ¡Mete más! ¡Qué es el pincitazo que tiene ese gatito! ¡No me vas a llamar! ¡Eso! 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 ¡No quédalo, Brian! ¡No quédalo! ¡No quédalo! ¿Me entiendes? ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Réferi, ya está! ¡Ya está el réferi! ¡No! ¡Salía a buscar! ¡Salía a buscar! ¡Está mal, Brian! ¡Está mal, Brian! ¡Brian, está mal! ¡Sale de la esquina! ¡Sale de la esquina! ¡Qué lindo! ¡Sale de la esquina! ¡Sale de la esquina! ¡Sale de la esquina! ¡No te confíes! ¡Ey! ¡Eso le la visto! ¡Eso le la visto, juecitos! ¡Hable serio! ¡Hable serio! ¡Párenme que no ha visto! ¡Qué lindo, mijo! ¡Bien, Brian!